Vitora ha sido una oyente de la radio, hemos tenido algunas conversaciones en el teléfono, recién nos conocemos, así que le damos la bienvenida. Y justo en un día, que tenemos varios hermanos de viaje, algunos enfermos, pero bueno, por lo menos estamos un buen grupo aquí. Y hoy tenemos unas actividades especiales con la radio, por eso yo voy a tener que salir un poquito rápido, pero vamos a dedicar un buen tiempo aquí a la palabra de Dios. Para los que no han estado ayer o los últimos sábados, estamos estudiando acerca de los nombres de Dios. En la Biblia aparecen varios nombres, los que hemos estudiado hasta ahora fue Dios como el Shalai. Una de las definiciones de ese nombre es que Dios es todopoderoso y que Dios es omnipotente. Y tiene otras definiciones más que las hemos dado. Hemos estudiado el nombre de Jehová Jiré. Eso tiene que ver cuando Abrán iba a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio y Dios proveyó de un carnero. Y el carnero fue la víctima, digamos, y entonces es el lugar donde Dios proveyó Jehová Proverá o Jehová Jiré. Hemos estudiado la semana anterior, el último texto del libro de Ezequiel, donde habla de una futura ciudad y la construcción como iba a ser. Y el nombre que se utiliza es Jehová Sama. Jehová Sama quiere decir Dios está allí y hemos hecho todo un estudio acerca de eso. Ayer tuvimos un estudio basado en Éxodo 17, donde después de una victoria del pueblo de Dios liderado por Josué en la batalla, Moisés hizo un altar para Dios y le puso el nombre Jehová Nisi. Eso quiere decir Dios es nuestra bandera. Bien, y hoy yo quiero invitarles a que encuentren el libro de Ajeo. Antes de Zacarías, usted va a encontrar el libro de Ajeo. Y hoy vamos a estudiar a Jehová de Sabaot. Eso quiere decir el Dios de los ejércitos. Así que ahí nos vamos a dedicar en esta mañana, buscando como base para nuestro mensaje al profeta Ajeo. Es un libro muy breve, Ajeo. Está antes del profeta Zacarías. Esa va a ser la guía para que ustedes lo encuentren. Muy raras veces los predicadores usan el libro de Ajeo, pero es un libro muy rico en enseñanza. Ya le verá a usted. Entonces, si le cuesta encontrar ese libro, solamente me da la atención y yo voy a leer para ustedes. Voy a leer Ajeo, capítulo 2, versículo 4, en adelante. Así dice la palabra. Pues ahora, solo Babel, esfuérzate, dice Jehová, Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Como pudieron observar muchas veces, reiteran esta expresión Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir Jehová de Sabaot. ¿Qué estaba pasando aquí en el libro de Ajeo? Ya el pueblo había regresado en la generación anterior del exilio, en los días de Neemías y Esbras. Habían reconstruido todo el muro de la ciudad de Jerusalén. Edra se levantó y predicó la palabra de Dios en la lengua original, en la lengua hebrea. Pasaron muchos años, y ahora otros fueron los que vinieron del cautiverio, de la esclavitud, con otra misión. Era la misión de redificar la casa de Dios. Neemías y Esbras vinieron para levantar los muros de la ciudad. Ajeo, Sorobabel, Josué, los que son mencionados aquí, vinieron para redificar la casa de Dios. El pueblo comenzó a trabajar con buen ánimo. Como casi todas las cosas que emprendemos en la vida, ponemos entusiasmo al principio, y luego ese va decayendo. El pueblo después de un tiempo, se olvidaron de la casa de Dios. Dejaron el trabajo hecho por la mitad, y se dedicaron a ir al monte, conseguir maderas, hacer obras de arte con la madera, hacer sus casas de lujo, y se olvidaron de la casa de Dios. Dios, el pueblo empezó a sentirse insatisfecho, y al hablar con Dios, Dios le dijo que ellos se abrigaban mucho, todo eso está en el capítulo 1, que no hemos leído. Dios le dijo que se abrigaban mucho, pero no se calentaban, estaban con frío. Dios le dijo que comían mucho, y no estaban satisfechos. Y Dios le dijo, todos los grandes esfuerzos que ustedes hacen en la vida, es como depositar el jornal en un saco roto, le dijo Dios. Es como que ustedes y yo trabajamos todo un mes, cobramos el dinero, y lo ponemos en el bolsillo del saco, y al llegar a la casa no tenemos nada, el saco estaba roto. Todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo se pierde así. Y Dios le dijo eso al pueblo, todo lo que ustedes hacen, no tiene bendición, porque ustedes están depositando, como en un subjornal, en un saco roto. Están ocupándose de ustedes, y no de la obra de Dios, y de la casa de Dios. Amén. Entonces Dios levantó al profeta Jerro. Y Dios lo levantó al profeta con un mensaje para un pueblo que vivía días de depresión espiritual. Estaban desalentados, estaban desanimados, los corazones estaban hechos en hielo, congelados, no tenían ninguna clase de bendición espiritual. Y Dios levantó al predicador para darle un mensaje de ánimo. Y en ese mensaje que el profeta Geo le transmitió, les dijo que en el medio de sus dudas, de sus luchas, junto a ellos estaba Jehová de los ejércitos. Eso tiene una gran importancia para nosotros, porque a veces también nuestra fe se enfría, a veces también nuestro buen ánimo desaparece, a veces también nosotros somos víctimas del desaliento, de la depresión, porque las cosas en la vida no suceden como nosotros queremos. Y cuando la lucha se nos hace difícil, es la hora que dejemos participar a Jehová Sábaro, el Dios de los ejércitos. Entonces, si en nuestra vida estamos pasando por algo parecido, tiempo de desánimo, de desaliento, pues entonces busquemos a Jehová de los ejércitos, busquemos a Jehová de Sábaro, y que Él venga y pelee las batallas de la vida junto con nosotros. Porque cuando luchamos en la compañía de Dios, entonces todo va a ser bendición y va a ser mucho mejor. Nosotros somos de fuerzas limitadas y somos de poco ánimo a veces, gente de poco ánimo a veces, y necesitamos sentir la presencia de Dios que está trabajando junto a nosotros. El nombre de, o la expresión, Jehová de Sábaro, o Dios de los ejércitos, aparece un poco más de doscientas veces en el Antiguo Testamento. Yo solamente estoy usando este párrafo y usaremos un par de versículos más para demostrar eso, pero más de doscientas veces aparece esa expresión, Jehová de Sábaro, Jehová de los ejércitos. A veces aparece la palabra Adonai, Sábaro, que eso quiere decir el Señor de los ejércitos. Así que a esto estamos desafiados en esta mañana estudiar, hermanos. Pensemos juntos en la palabra ejército, porque la Biblia enseña que ustedes y yo somos soldados de Cristo. Amén. Somos parte del ejército del Señor, así que Él es nuestro jefe, Él es nuestro líder máximo. Pero pensemos en esa palabra ejército. Lo primero que nos viene en mente a nosotros es un grupo de personas armadas. La palabra ejército la relacionamos con un grupo de personas que está preparada para la batalla. La palabra ejército la relacionamos con un grupo de personas que está esperando órdenes o directivas para entrar en la batalla. Un grupo de personas agrupadas, una congregación, gente que quiere recibir instrucciones. Y esos somos nosotros, que Dios nos instruya cómo debemos manejarnos en la vida. Amén. Nosotros ya lo hemos intentado tantas veces y hemos golpeado la cabeza contra la pared una y otra vez. Hemos intentado muchas veces andar por la vida sin Dios y hemos tropezado y hemos caído y nos hemos lastimado inútilmente. ¿Por qué no permitimos que Dios dirija nuestro camino? Que Dios guíe nuestro camino. El sábado anterior le leí un texto que decía confía en Jehová y Él hará. Es el tiempo de confiar en Dios, hermano, y que Él haga las cosas. Pablo, el apóstol, lo escribió a Timoteo, su discípulo, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Amén. Así que si estamos en el ejército del Señor, no es para tomar vacaciones. Olvídese de la idea del mar, la arena, una palmera, tomar agua de coco. Eso no sucede en el ejército del Señor. En el ejército del Señor hay que tener una disciplina, una conducta, y la conducta la marca Dios. Si queremos que nuestra vida sea bendecida, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, como Dios los dice. Hay que olvidarse de nuestros caprichos, tenemos que olvidarnos de nuestros antojos, de nuestras vanas pretensiones, pretensiones, de hacer las cosas como Dios dice, y nos va a ir bien. Así es. El soldado no es el que da las órdenes, el soldado recibe las órdenes. Y Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que él no podía defraudar, no podía decepcionar a aquel que lo tomó por soldado. Si somos soldados de Cristo, no decepcionemos al Señor. Acabamos las cosas como Él nos dice. Amén. Ahora, quiero ver esta expresión en el segundo libro de las crónicas. Hoy los traje con unos libros difíciles para ustedes, para los más malos sobre todo. Pero el segundo libro de las crónicas, el capítulo 32, si no lo encuentra, no se haga problema, yo voy a leer para usted ese párrafo. Es el segundo libro de las crónicas, el capítulo 32. Y mire cómo dice la palabra del Señor allí. Después les voy a contar un poquito qué estaba pasando en el contexto de este versículo. Entonces, segundo libro de las crónicas, el capítulo 32, los versículos 7 y 8. No se preocupe si no lo encontró, solo deme su atención un momento. Dice la palabra, esforzaos y animaos, no temáis. Estas mismas palabras las encontramos en el libro de Ajeo recién, ¿se acuerdan? Le dijo Dios a solo Babel, uno de los constructores, le dijo, anímate, esfuérzate, confía. Y aquí vuelve a repetir esa terminología. Dice la palabra, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Esto es lo que pasaba mal. Vino un rey que se llamaba Senaquerí. Él era el rey de los Asirios, que eran una potencia los Asirios. Y ellos quisieron invadir el territorio de Judá, donde Jerusalén es la capital. El rey Ezequiel era el rey allí en Judá. Y él hizo que los pozos de agua, los arroyos, todos fueran tapados, cubiertos, para que los ejércitos invasores no se aprovecharan del agua. El invasor había sentiado la ciudad, rodeado la ciudad. Pero Ezequiel, el rey de Judá, dijo aquí en estos versículos que yo he leído, él dijo, no se preocupe, pueblo, nosotros somos más que ellos. No se refería tanto al número de combatientes, sino que Ezequiel le explica al pueblo y le dice, ellos confían en el brazo de carne. En otras palabras, el ejército invasor confiaba en sus carros, en sus caballos, en su soldado, en el poder humano. Dice, ellos confían, en el brazo de carne, pero nosotros confiamos en el Dios de los ejércitos. Amén. Ahí está nuestra confianza y en ese contexto es que Ezequiel, el rey de Judá, le dice, no temáis, esforzados, Dios está con nosotros. Y es eso, hermano, lo que nosotros necesitamos aprender en esta mañana para que en todos los conflictos de nuestra vida, en el campo laboral, en el campo familiar, en el campo espiritual, en el campo económico, en el campo de la salud, cualquiera sea nuestro campo de batalla, saber que podemos tener a Jehová de los ejércitos a nuestro favor. Amén. Dios está ahí para pelear junto a nosotros, Dios está ahí para pelear con nosotros. Y cuando Dios está de nuestro lado, todo es mucho mejor. Usted ya lo sabe. Amén. Todo es muchísimo mejor cuando sentimos que Dios está a nuestro lado. El mismo ejemplo, pero en una historia más conocida para ustedes. Si pueden ir allí un momento al libro de 1 Samuel, el capítulo 17. 1 Samuel, el capítulo 17. Antes de Crónicas está el libro de Reyes. Antes de Reyes está el libro de Samuel. Hay 2 Samuel y 1 Samuel. Nosotros vamos a 1er libro de Samuel. Capítulo 17. Y cuando comience ahí a leer en el verso 45, usted rápidamente entenderá de qué historia se trata. 1er libro de Samuel, entonces, el capítulo 17. y en el versículo 45. Pues así dice la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los espadrones de Israel a quien tú has provocado. Ya entendió de quién se trata la historia. Campo de batalla. David, el pastor, estaba allí frente al gran guerrero Goliath. Como usted sabe, Goliath era un hombre de una estatura de 2 metros 70. Todo con sus vestimentas de soldado, con sus metales, era como un edificio de metal que se movía. Y entonces David hace un análisis de la situación y le dice al gigante, al enorme enemigo que tenía frente a él, tú vienes con lanzas y vienes con jabalina y le describe el armamento. Dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, que la fe de David estaba puesta en Dios. Él sabía que cuando uno está con Dios no hay gigante que se oponga, no hay gigante que se resista, no hay gigante que sobreviva. En nuestra vida estamos acostumbrados a ver muchos gigantes. Un problema pequeñito a veces lo hacemos enorme y ese problema llega a paralizarnos a nosotros. Ese problema llega a desanimarnos a nosotros. Nos quedamos allí como frío y no hacemos nada por resolver nuestros problemas. Los vemos como un gigante insuperable. A esa clase de problemas que se presentan en nuestra vida necesitamos dejar participar a Jehová de los ejércitos. Jehová de Sabaó el Señor de los ejércitos que Él pelea con nosotros. Muchos gigantes día a día nos amenazan a nosotros. Muchos opositores, muchos enemigos, muchos hechos que suceden a nuestro alrededor que nos apretujan, nos acosan, se levantan como gigantes y necesitamos dejar trabajar a Dios a nuestro favor. Que Dios participe en nuestra vida. ¿Por qué hay tanta gente afligida en las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente envuelta y enredadas en problemas increíbles en las iglesias? Y las razones estas han perdido de vista a Dios. Amén. Nos perdieron de vista a Dios porque no le dan lugar mal en las batallas de su vida. Algunos de mi edad que ya peinan cana dicen yo tengo experiencia suficiente ya voy a arreglar esto. Otros se consuelan con una mentira que dicen no hay mal que dure cien años. Hay otros que dicen no, estas cosas me pasan porque yo soy una persona que tengo cierta mal suerte. Y usan un montón de expresiones que es un montón de mentiras y todo eso en realidad está sucediendo porque no dejan a Dios ayunarle en su vida. Así es. Es el orgullo es una realidad humana es el creernos muchas veces que somos autosuficientes y que todos podemos enfrentar y resolver solo y cuando hacemos eso una y otra vez terminamos arrasando a la palabra fracaso. Así es. Pero si le damos lugar a Dios todo va a ser muy diferente. La sonrisa volverá a nuestra vida empezaremos a sentir el sabor de lo que es tener victoria en mente de tantas adversidades que el mundo nos presenta. Por eso esta mañana estoy hablando de Dios como la persona de Jehová de Sabaó el Dios de los ejércitos y que salgamos de este lugar todos bien enterados que Dios quiere estar de nuestro lado y Él quiere pelear para el trabataje. Déjenlo hermano va a ser mucho mejor. Veamos qué pasó aquí con David recordemos aquí en verso 46 ahora dijo David Jehová te entregará hoy el timano eso le dijo a Moriah verdad y le dice yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla cantamos uno de nuestros himnos nuestros foros que dice no es con ejércitos ni con espada así que algo de esto está diciendo David también aquí Dios no pelea con lanza ni con espada porque Jehová es la batalla y el os entregará en nuestras manos verso 48 y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David 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 se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle ahora recordemos un poquito esto cuando David llegó de cuidar las ovejas de su padre él venía porque sus hermanos estaban en la batalla y él traía allí algunas ropas para los hermanos y traía pan y traía queso y se encontró con aquel espectáculo horroroso un gigante desafiando al pueblo de Dios los soldados todos muertos de miedo nadie quería enfrentar al gigante como hemos dicho los gigantes en nuestra vida nos paralizan nos desaniman nos cortan el paso nos impiden avanzar crecer en la vida pero me gustó en esta última porción donde encontramos dos tres veces la palabra que dice David corrió a prisa al lugar de la batalla eso me invita a pensar que cuando yo tengo un gigante frente a mí no tengo que huir de la batalla tengo que tomar mi posición en la batalla yo tomo mi posición y Dios a mirar Jehová de los ejércitos me invita él le dijo David al gigante tú has ofendido a Jehová de los ejércitos al Dios de los espadrones de Israel esa expresión el Dios de los espadrones Dios está con su pueblo con su gente nosotros somos la iglesia de Dios somos su pueblo somos él y Dios está con nosotros también pero usted está en la batalla o anda huyendo por ahí está corriendo deprisa como David a ocupar su puesto en la batalla o anda huyendo de los problemas y nunca nos enfrenta y nunca nos resuelve porque necesitamos de la ayuda de Dios que Dios venga y habla nuestra vida y nos guíe y nos haga estar firme y que Dios ponga ese buen ánimo y decisión en nosotros y enfrentarnos los problemas derrotarlos y sepultarlos a una profundidad que no vuelvan a aparecer en nuestras vidas todo eso es posible pero si en nuestro lado está el que va de los ejércitos Dios va de los ejércitos necesitamos que Dios resuelva estas cosas en nuestra vida Dios que una piedra sola fue suficiente David clavó esa piedra en la frente del gigante y aquel monumento de carne y metal se desplomó el enemigo que infunde más miedo temor y terror ahí estaba tirado en el piso David tomó la propia espada de él y le cortó su cabeza porque ya le había prometido eso que le iba a hacer eso porque él había ofendido a Jehová de los ejércitos y le exhibió a la carlesa del gigante y todos los finisterios huyeron atemonizados al ver su paradigma muerto ya sin cabeza y David dio un gran ingenio que todo es posible cuando tenemos a nuestro lado a Jehová de Sabaón el Dios de los ejércitos esa es la lección que Dios nos trajo en esta mañana aquí para que podamos aprender esto no es asunto del pasado ese mismo Dios de los ejércitos Jehová de Sabaón hoy está aquí en nuestra vida hoy está dispuesto a pelear nuestras batallas hoy está dispuesto a conducirnos a la victoria usted ocupe su lugar y solamente deje que Dios participe en su vida hemos visto aquí el primer ejemplo que hemos visto hoy es a Jehová un pueblo desanimado Dios le notó al predicador para animarlos y para desafiarlos a reconstruir la casa de Dios porque si no está la casa de Dios si no hay bendición de Dios nunca vamos a avanzar en la vida la casa de Dios Dios nos ha dado este lugar para enseñar su palabra predicar su palabra esto no es un culto de desánimo de desaliento venimos aquí a abrir la Biblia para que Dios nos enseñe nos hable nos guíe nos lleve a la victoria que agosa en nuestro corazón venimos a aprender del Señor amén y entonces ya no hay que construir ya está construido aquí solo tenemos que venir y escuchar a Dios cuando hablamos de Dios estamos hablando cuando la Biblia se abre se predica se explica se la enseña y nosotros tomamos todo eso de Dios y eso es lo que empieza a cambiar nuestra vida amén el tercer y último ejemplo le llevaré ahora aquí al segundo libro de Reyes después de Samuel viene el primera de Reyes y después viene segunda de Reyes ahí vamos a llegar a segunda de Reyes el capítulo 6 mire como dice la palabra de Dios segunda de Reyes el capítulo 6 una vez que esté ahí le voy a leer primero el versículo 8 y después voy a leerle del versículo 13 en adelante segunda de Reyes capítulo 6 versículo 8 dice la palabra que tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento les explico el rey de Siria elaboraba estrategias para atacar al pueblo de Israel y todos los planes que él hacía cuando los iba a llevar a cabo resulta que el rey de Israel sabía todos los movimientos y el rey de Siria fracasaba en todos sus intentos después si usted lee más adelante el rey de Siria pensó y dijo tiene que haber un traidor entre nosotros un delator que les va a contar a ellos porque como sabe todos los movimientos que hacemos como ejército tiene que haber un traidor un delator hasta que alguien vino y le llamó la atención al rey de Siria dice no hay traidores entre nosotros es que ellos tienen un varón de Dios un profeta que se llama Eliseo y el varón de Dios Dios le muestra todos nuestros movimientos así que Eliseo tenía algo así como un GPS moderno y veía como se movía el ejército enemigo y le contaba al rey de Israel mirá que vienen para aquí mirá que se están preparando por allá el varón de Dios al enterarse al rey de Siria de esto dice yo no quiero ese varón de Dios vamos a tomarlo como prisionero hay que tomarlo como prisionero y después si vamos a poder atacar y pensar pero miren lo que sucede porque esta es la historia en el versículo 13 y el dijo y el rey de Siria dijo eso y y mirá donde está el predicador no el varón de Dios y y mirá donde está para que yo envíe aprenderlo y le fue dicho que aquí que él está en Dotán entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron a la ciudad mire todo el movimiento que hicieron de tropa por un predicador a los predicadores le produce el miedo a los poderosos cuando el predicador es fiel cuando el predicador es un verdadero siervo de Dios aún los que están en el poder tienen le mandó un ejército para apresar a un predicador observe como sigue la historia verso 14 otra vez entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que saldía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros entonces su criado que el antipo se llamaba Giese le dice al predicador Eliseo estas palabras ah señor mío que haremos mira todo el ejército enemigo vienen por nosotros tienen carro tienen arma tienen soldado dice Giese y Eliseo señor mío que haremos frente a esto mire como sigue hermano verso 16 el predicador el hijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo hermano entiende lo que está pasando en este pasaje déjeme que se lo explique mejor vino el ejército de los filisteos a buscar al predicador déjeme enfatizar en eso el ejército vino a buscar un predicador así el siervo del predicador no pudo dormir esa noche tenía miedo alguna pesadilla quizás tuvo alguna clase de visión que veía que la ciudad iba a ser sutiada y el ejército venía algo pasó en la vida de Jehová y el siervo que no pudo dormir esa noche por eso el texto que hemos leído dice el verso 15 que se levantó de mañana es decir temprano no podía estar más en la cama estaba nervioso estaba preocupado algo nos va a pasar una desgracia una tragedia veo que a veces se nos indaga los pensamientos a nosotros que algo malo va a pasar no quiero salir a la calle no quiero salir de la cama hoy no me muevo de la casa algo malo me va a pasar y así estaba Jesús se levantó salió de mañana daba vueltas y se encuentra cara a cara con dos ejércitos que miedo un adversario poderoso el ejército de los iris y con enorme preocupación viene donde está el predicador Eliseo y le dice señor mío que haremos que vamos a hacer y nosotros que a veces como les dije hace un rato las cosas pequeñitas las agrandamos un pequeño problema lo transformamos en un gran drama y nos quedamos paralizados y Eliseo un hombre que conocía que va de los ejércitos que sabe lo que es la fe y lo que es esperar y confiar en Dios le dijo fiese no tengas miedo y cuando el predicador le dice a usted hermano frente a un problema económico de salud un problema de la familia le dice no tengas miedo usted dice ah si es muy fácil que diga eso es fácil pero no está en mis zapatos Eliseo le dijo no te hagas miedo y ahora le da el argumento porque no debe tener miedo que es ni nosotros el argumento le dice porque no está los que están con nosotros que los que están con ellos así es pues la Biblia no lo dice ven pero usted puede imaginar que quien se dominó una vez y otra vez enloqueció el predicador como que hay más con nosotros que los que tiene ese ejército y Eliseo entendió la forma de pensar de chiese y dijo voy a orar ¿usted por qué oraría en esa situación? muerto de miedo con los labios de los rostros de Dios seguro lejos de algún modo de ese ejército que nos van a aplastar yo creo que esa sería la oración de usted señor líbrame de ese ejército violento y agresivo como lo libraste al profeta de Daniel en el foso de los leones líbrame señor como hiciste con los muchachos en el horno de fuego en Babilonia que los sacaste sanitos y salvos sin olor a fuego ni humo yo creo que nuestra oración sería de ese estilo ¿no? líbrame señor santo el predicador tiene otra mente y otro corazón yo no voy a orar por todo ese ejército enemigo que vino a buscarme yo voy a orar por mi amigo Giesi por mi colaborador en el ministerio ¿y cuál era la oración de Liceo el predicador? dice Dios abre los ojos de este muchacho amén abre los ojos a veces el predicador le dice a ustedes acá hermanos vamos a ganar alma vamos a crecer vamos a comprarnos una camioneta para buscar gente vamos a comprarnos un terreno ustedes dicen ¿qué está pasando en chino este predicador? y en el fondo yo soy como Liceo dice abre los ojos de los zapatos porque Dios nos salvó y nos trajo aquí para hacer un kiosquito una iglesia estilo kiosquito si Dios nos ha dado mucho espacio lo primero que tenemos que hacer es llenar amén pastor ¿por qué nos pasa eso? capaz que yo no estoy orando como Liceo pero decir señor abre los ojos de los hermanos y pongamos a funcionar la fe amén pongamos a funcionar nuestra confianza en ti demostrar que realmente creemos en ti que confiamos en ti y ahí el predicador Liceo dice Dios por favor abre los ojos de Kiesi aleja la preocupación el susto el miedo que tiene encima Dios ayuda a este hombre en otras palabras el predicador estaba orando por un creyente incrédulo escuche bien un creyente incrédulo y así son muchos de ustedes creen en Cristo pero a la hora que las papas queman no creen así es buscan otro rumbo otros consejos no buscan a Dios a Jehová de los ejércitos dice Liceo Señor por favor abre los ojos de Kiesi que vea que más son los que están con nosotros que los que están con nosotros leamos otra vez por favor versículo 17 dice y lloró Liceo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró ahora miró ya tenía los ojos abiertos dice y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo de carros de fuego alrededor de Liceo hermanos allí había un ejército celestial y aquel ejército de los sirios que estaba en superioridad numérica y de poder frente al predicador y su criado eran ignorantes de que ellos estaban rodeados por un ejército de carros de fuego un ejército celestial quien estaba al frente de ese ejército Jehová de Sabaote el dios de los ejércitos que increíble no pastor sabes que así en nuestra vida a veces hay muchas cosas que nosotros no vemos porque tenemos arruinados los ojos de la fe anoche en el mensaje cité un texto de Hebreos 11 5 y 6 relacionado con Enoch el predicador del antiguo testamento y decía ese texto que sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros todos tenemos que revisar nuestra fe porque a veces tenemos una fe flaca anécnica a veces tenemos una fe pobre y necesitamos nosotros ser ricos en fe para tener los ojos abiertos porque si usted no tiene los ojos abiertos y encima le aconseja a otros como manejarse en la vida se transforman en dos ciegos que van a terminar en el pozo así es pastor y así pasa en la iglesia donde gente sin fe no busca el varón de Dios busca otro hermano sin fe para que lo aconseje y los dos terminan caídos en el pozo capaz que este mensaje de hoy sea una invitación para que nosotros nos unamos y oramos a Dios y le digamos abre nuestros ojos amén estamos en este lugar por gracia de Dios amén estamos en este lugar porque Cristo nos amó murió en la cruz y nos salvó dándonos vida eterna amén estamos en este lugar atraídos por la palabra de Dios venimos a este lugar a sentarnos en una mesa en un banquete espiritual donde Dios nos alimenta con su palabra amén y al decir del Señor Jesucristo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale amén la boca de Dios venimos a alimentarnos para fortalecer nuestra alma venimos a alimentarnos de la palabra de Dios para salir decidido a enfrentar los problemas de la vida los problemas que se nos presentan y ser gente victoriosa no queremos ser un ejército de depresivos queremos ser gente que va a la batalla acompañado por Jehová de Sabaón en todos los ejércitos y si usted no da ese paso de fe si sus ojos de fe no se abren usted va a vivir arrastrándose en la vida nunca va a conocer la clase de victoria que conocen aquellos hombres y mujeres que permitan que Jehová de los ejércitos ven en la batalla amén ahora un poco en la parte final apelando a nuestra memoria le dijo Dios a Josué esfuerza y sepa amén no temas no desmayes donde quiera que tú vayas yo iré contigo amén en otras palabras Dios le dijo a Josué vas a tener batallas duras eres un muchacho joven pero no temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde tú vayas iré y eso es lo que necesitamos entender e incorporar en nuestra vida en esta mañana que Dios quiere pelear nuestras batallas deje ya de sufrir tanto deje ya de morder el polvo de la derrota y permita que Dios pelee sus batallas solamente a modo de recuerdo les voy a leer esta cita dice así dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia amén eso es Isaías 41 10 amén debería anotarlo y memorizarlo si no conoces el texto déjeme que se lo lea otra vez dice Dios no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia amén dice Pablo el apóstol escribiendo a los romanos capítulo 8 verso 31 dice si Dios es con nosotros que en contra amén para que se amarga tanto en la vida para que sufre tanto en la vida denle lugar a Dios a que va de los ejércitos y que va con nosotros quien contra nosotros es el mismo Pablo escribiendo a los filipenses 4 verso 13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo Dios adelante nuestro en la batalla ya deje de sufrir de golpearse la cabeza contra la pared cuando Dios está esperando un gesto nada más de nuestra parte para entrar en nuestras batallas y peleando por nosotros amén hay un salmo estoy terminando en realidad son tres salmos el 22 el 23 y el 24 el salmo 22 es un salmo profético que presenta a Cristo sufriendo en la cruz incluso el salmo se inicia diciendo Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz recordarán que el salmo 23 Jesús es presentado como el buen pastor el buen pastor recordado en Juan 10 como el buen pastor que da la vida por sus ovejas y el salmo 24 lo presenta a Jesús regresando en cruz y cuando llega al último versículo el salmo 24 y el versículo 10 tiene una pregunta dice el salmo 24 10 ¿quién es el rey de gloria? esa es la pregunta inmediatamente la respuesta es Jehová de los ejércitos después dice ese texto ¿quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos dejemos que el rey que el gobierne que el controle nuestra vida el rey de gloria el dios de los ejércitos cuando usted lee aquel fabuloso salmo 84 que alguien leyó en este púlpito hace unas reuniones atrás que habla allí de como los corriones y las bolondrinas hacen su su nido cerca del altar donde habla que es preferible vivir un día en la casa de Dios que mil años fuera de ella ese salmo 84 también lo presenta a Dios como Jehová de los ejércitos solamente denme su atención y con ese texto vamos a terminar nuestro mensaje es el salmo 84 que les voy a leer versículo 8 así dice la palabra de Dios salmo 84 verso 8 dice Jehová Dios de los ejércitos oye mi oración y ahora el salmo 84 verso 12 dice Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía esa palabra dichoso es el término que el Señor Jesús usó tantas veces diciendo bienaventurado bienaventurado muy dichoso muy feliz aquellos que confían en Dios amén Jehová de Sabaón el Dios de los ejércitos Él quiere pelear las batallas por nosotros y ahora miro todos estos ejemplos los de Ager los de David frente a Goliath miro aquí estos ejemplos de Eliseo el balón de Dios y su siervo Giese y digo mis ojos de la fe están cerrados ya no estoy andando por fe en la vida por eso no tengo victoria no estoy andando por fe por eso no tengo gozo no estoy andando por fe porque no tengo desafíos no tengo metas no tengo planes no tengo proyectos estoy estancado me siento como en arenas movedizas que mi vida se está moviendo y quizás usted se anime a orar en esta mañana Señor abre mis ojos amén amén y lléname de fe otra vez Señor porque la Biblia dice claramente sin fe es imposible agradar a Dios amén sin fe es imposible agradar a Dios alguien dice frente a este mensaje espiritualmente me siento muerto y si usted me dijera eso yo le voy a decir pues resucite ya ¿no? ¿para qué va a seguir en ese estado? resucite ya anímese entusiásmense cócese vayan con fuerza con ímpetu con impulso hacia adelante en esta vida y alguien quizás puede decirme dedicador pero nuestra iglesia está muerta y si nuestra iglesia espiritualmente está sin fe y muerta pues saquemos la del féretro démosle vida amén ¿para qué vamos a dejar la iglesia en el féretro? saquemos la y que sea una iglesia viva amén que sea la iglesia hermano del Dios viviente que sea la iglesia como dice la Biblia columna y malvarte de la verdad no juguemos a la iglesia vivamos en una iglesia viva para Cristo amén pastor entusiasmemos nos alegramos nos Cristo es nuestro salvador nos perdonó los pecados nos dio una vida eterna pues entonces seamos parte de una iglesia viva mis hermanos amén pastor ahora el vecino de enfrente es una buena persona pero él no va a venir a darle vida a la iglesia ustedes y yo somos los responsables y esta iglesia vivirá y esta iglesia bautista en Maranata será una iglesia triunfante si permitimos que Jehová de Sabaón el Dios que nos ejerce pelea la batalla por nosotros amén hay mucho para pensar aquí en este mensaje amén que Dios ayude a que tomemos buena decisión amén y que la fe vuelva a fortalecerse en nuestra vida y podamos ser más que vencedores amén de aquel que nos amó amén por medio del Señor de Jesucristo a él sea toda la gloria en este día que Dios bendiga su palabra hermanos y bendiga su vida amén 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 amén